iban a vaciar y apagó y nosotros nos tiramos iban a vaciar y era para ir y tener porque esos momentos son difíciles claro, nosotros nos tiramos camión bajo el sol ¿cuántas personas venían? tres ¿no le ocurrió nada a ninguno? no, nos tiramos gracias a Dios ¿iba lleno para ver agua? lleno de agua está ahí ¿nunca le había ocurrido eso a ustedes? no, primera vez lo que estamos haciendo ¿y el síndico? ¿de una vez? ¿el síndico vino de una vez? ¿conversó con ustedes y todo? claro ¿no le pasó nada a ninguno? no, nada a ninguno no tenemos nada atrás a ellos ok